En primer lugar, este próximo jueves 30 de octubre, en el anfiteatro del Centro de Gobierno, tenemos una jornada de reclutamiento para la empresa LaTelec y LaTecore. Esta empresa está buscando a personas de aquí, de la ciudad de Hermosillo, que sean operadores de producción y mujeres, a las que se les ofrece un sueldo de $3,930 pesos mensuales, de 24 a 49 años, con secundaria terminada, y a operadores técnicos de producción hombres, a quienes se les ofrece un salario de $5,144 pesos, con nivel de escolaridad técnico o bachillerato concluido. De igual manera, el próximo día 5 de noviembre, también aquí en el anfiteatro, tenemos una jornada de reclutamiento para la empresa TII Connectivity. Esta jornada, pues más adelante se darán los detalles de los puestos de trabajo. Y también, el día de mañana, miércoles 29 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en la ciudad de Nogales, vamos a tener la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo, en la colonia San Miguel, en el parque de esa colonia, entre las calles San Mauro y San Martín, donde se van a estar ofreciendo todos los servicios del Servicio Nacional de Empleo.